Hola, bienvenidos a una clase más del Seminario Bíblico en Línea. Estamos viendo la materia de evangelismo. Ya llevamos 14 clases con la clase de hoy y las últimas cuatro clases han sido de conceptos teológicos importantes. Cuando nos acercamos a cumplir la gran comisión, el mandato que Jesús nos dio de ir y compartir con otros las buenas noticias de la salvación, el evangelio, en ese proceso tenemos que equiparnos con primero que nada saber qué es el evangelio, saber cuáles son distintos métodos que podemos utilizar, saber cómo hacer una presentación del plan de salvación, saber hacer nuestro testimonio y poder capacitarnos con los fundamentos necesarios para ser personas fieles en ganar almas para Cristo. Y hoy vamos a continuar con este tema fascinante de algunos conceptos teológicos que son necesarios a la hora de hacer el evangelismo. Por ejemplo, un concepto fundamental es saber si Jesucristo es el único medio para poder nosotros ser salvos de la condenación de nuestros pecados. Porque si hay otros medios, entonces ¿cuál es la urgencia del evangelismo? Si de cualquier forma la gente, si quizá portándose bien, haciendo buenas obras, puede contribuir a su salvación y al final de la historia el Señor va a tener compasión de ellos. Pero ese no es el mensaje del Nuevo Testamento. El mensaje del Nuevo Testamento es un mensaje de urgencia. Cuando Juan el Bautista comenzó su predicación preparando el camino de nuestro Mesías, de Cristo, y cuando Cristo llegó, sus predicaciones tenían que ver con arrepentirse con arrepentirse con urgencia porque el reino de los cielos se había acercado. Y por eso nosotros tenemos que tener el peso, sentir el peso de la responsabilidad del evangelismo para que podamos ser personas fieles a Dios, que Dios nos usa en su gracia para que muchas personas puedan ver la luz de Cristo. Verdaderamente hay un antes y hay un después cuando Jesús llega a la vida de una persona. El Señor restaura vidas, restaura familias, saca a las personas de la depresión, la ansiedad, las aflicciones que acongojan las vidas de las personas. De verdad, en Jesús encontramos descanso. Y más importante, que al final de nuestra vida, en Jesucristo podemos encontrar vida eterna. Entonces hay algo urgente, pero vamos a responder esta pregunta. ¿Es Jesús el único medio de salvación? Antes de comenzar, quiero recordarte que toda la información de nuestro seminario está en seminariobíblicoenlinea.com Te animo por favor a que si conoces alguna persona, algún líder de jóvenes, algún misionero, algún encargado de alguna misión quizá de tu iglesia o alguien que conoces, que siente un llamado de parte de Dios o que tú ves en ellos un llamado de parte de Dios, que les animes a registrarse, a inscribirse en el seminario bíblico. Porque de verdad, este seminario es una respuesta de oraciones de muchas personas. Es un seminario que está equipando a las personas. Hace cuenta que estamos trayendo clase a clase una maestría en estudios teológicos para desmenuzándola y poniéndola en platos digeribles, en pequeños platos. Obviamente los videos son extensos porque requiere que nos penetremos en la profundidad de las escrituras y entendamos varios conceptos importantes para servir a Dios. Pero este es un seminario no solamente teológico, es un seminario ministerial, es un seminario práctico, es un seminario que está ayudando a muchas personas y es nuestra convicción que al finalizar ese seminario Dios va a levantar siervos y siervas de Dios. Ahora es muy importante que al estar tú en el seminario estés comenzando a servir al Señor porque no solamente es capacitarte con la teoría en tu mente, sino ser una persona que está dispuesta en las manos de Dios para que Dios use tu vida. En lo que te podamos servir siempre puedes escribirnos en Seminario Bíblico en Línea. Ten la libertad de hacernos las preguntas que tienes acerca del seminario. Quizá te has atrasado. Este seminario es un seminario que puedes hacer a tu propio paso y a tu propio tiempo y se cumple el dicho tan bonito que dice muchos pocos hacen grandes muchos porque a la larga la disciplina trae recompensa. Ahora sí, vamos a entrar al tema de si es Jesús el único medio de salvación. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada, solo quiero dar un repaso súper breve y vamos a preguntarnos entonces sobre cómo era salva la gente antes de que Cristo viniera y qué con aquellos que nunca han escuchado el mensaje. Así que va a ser un tema fascinante. Si este tema bendice tu vida, te animo por favor a que compartas este video al finalizar. Bueno, en primer lugar, el Nuevo Testamento afirma que Jesús es el único medio para ser salvos. En Juan 14.6 Jesús dijo que Él es el camino para llegar al Padre y que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. En Hechos 4.12 los apóstoles fueron muy claros de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Refiriéndose a la persona de Jesús que solo a través de Cristo que cumplió con que llevó en la cruz nuestros pecados y satisfizo la justicia de Dios el pecado que merecíamos, el castigo que merecían nuestros pecados. Solamente Él es el medio para llegar al Padre porque solamente Él es quien el Padre envió para salvarnos con un mensaje pleno de completar nuestra salvación. En segundo lugar, las verdades absolutas existen, reflexionábamos esto la semana pasada, en muchas áreas de la vida como en las matemáticas, las ciencias, la medicina y en la vida práctica. Por supuesto que en materia religiosa, en materia de asuntos de fe, el mismo libro de Hebreos nos dice que a Dios nadie le vio, el libro de Juan dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el libro de Hebreos nos dice de que el que se acerca a Dios es necesario que crea, que esté convencido, que confíe, que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Y por lo mismo que no podemos ver a Dios, no podemos poner a Dios bajo un tubo de ensayo y analizarlo químicamente o en un microscopio, no podemos hacer un examen científico de Dios, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos que las cosas invisibles de Dios se revelan por medio de las cosas hechas y es una posición sumamente inteligente y sólida y objetiva creer en la existencia de un Dios que creó un mundo que es sumamente complejo y que está hecho con inteligencia. Pero las cosas de Dios son probabilísticas, o sea, nosotros experimentamos en nuestra vida a Dios contestando oraciones, vemos que la existencia de Jesucristo, su resurrección, es algo en lo cual tiene una credibilidad plena que podemos confiar y experimentamos en nuestra vida la obra de Dios y confiamos y creemos que es la verdad que Jesús realmente fue quien dijo ser. La vida y resurrección de Jesucristo tienen, hermano y hermana, tienen una base sólida. De verdad que no hay religión en este mundo que se le compare a las bases de nuestra fe en Jesucristo. Existen historiadores fuera del Nuevo Testamento que hablan de Jesucristo. Tenemos 27 libros del primer siglo del Nuevo Testamento que atestiguan acerca de Jesús, de su identidad, de lo que Él hizo, de lo que Él proclamó ser, de sus enseñanzas. La vida y resurrección de Jesucristo tienen bases sólidas para creer que fue Jesús quien dijo ser y que da la vida eterna que Él prometió. Nadie se levantó de la muerte. Mahoma, el fundador del Islam, falleció, murió. Buda, el fundador del budismo, falleció, murió y allí terminó todo. Cristo Jesús, estamos confiados de que hay evidencia histórica que padeció bajo Poncio Pilato, que fue crucificado, que murió y que fue visto por más de 500 personas físicamente vivos en esta tierra que dieron testimonio de lo asombroso que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, si la revelación de Dios en Cristo es cierta, si creemos que podemos confiar en Jesús y en lo que Él ha revelado, entonces es verdad lo que la Biblia dice que Jesucristo cargó con nuestros pecados para poder reconciliarnos con Dios. Y entonces, si Él es el enviado del Padre para ser reconciliados con Él, entonces Él es el único medio para que nosotros podamos ser salvos. Y por eso dice en Primera de Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Cristo Jesús. Entonces, esto vimos la última pregunta y era importante hacer un repaso porque entonces nos lleva a la segunda pregunta. Si realmente Jesús es... Y es importante que te equipes como cristiano, como cristiana, en este tipo de respuestas, porque vamos a encontrar personas en nuestro caminar con Cristo y nuestro caminar evangelístico que nos van a cuestionar y no debemos tratar las preguntas retadoras como si fueran el enemigo. Se vale preguntar, se vale cuestionarse. Nuestra fe es una fe que puede ser cuestionada y que tenemos respuestas sobre el por qué creemos. Nos acercamos con humildad. Como dice Primera de Pedro 3.15, debemos estar siempre preparados para presentar defensa con respeto y con mansedumbre sobre la esperanza que hay en cada uno de nosotros. La siguiente pregunta que vamos a responder en estos conceptos importantes del evangelismo es si solo Cristo salva, ¿cómo era la gente salva antes de Cristo? La verdad que es una excelente pregunta porque alguien nos puede decir, a ver, tú como cristiano dices que solo Cristo Jesús salva y la venida de Jesús fue hace dos mil años atrás, ¿cómo era la gente salva por miles de años antes de que Jesucristo viniera? ¿Cómo sucedía eso si solo Cristo salva? ¿Cómo fue salvo Moisés? ¿Fue salvo Moisés? ¿Cómo fue salvo Elías? ¿Cómo fue salvo Abraham? Entonces, vamos al analizar la escritura, el tipo de relación que Dios tenía con los hombres que fueron fieles a Él, y al ver lo que la Biblia habla acerca de la salvación, es importante que entendamos que la revelación de Dios es progresiva. Eso significa que Dios poco a poco fue dándonos más y más y más luz. En el Antiguo Testamento no comenzamos, no comienza hablando del cielo, del infierno, de cómo nuestros pecados nos separan de Dios. Lo que sí vemos, bueno, por supuesto que se ve eso, pero no de una forma teológica, así como el apóstol Pablo utiliza la carta a los romanos. Se ve, a través de la historia de Adán y Eva, que el ser humano desobedece a Dios y es separado, expulsado de la presencia de Dios. Empezamos a ver los principios de lo que pasó cuando nosotros desobedecemos al Señor, lo que pasa. Pero no encontramos un tratado teológico que nos hable de cómo ser salvos en el Antiguo Testamento. Lo que sí vemos es que el hombre es expulsado de la presencia de Dios y que hay una promesa de redención, de restauración. Y comenzamos a ver esa promesa funcionar a través de Abraham y su descendencia, que Abraham fue llamado amigo de Dios, un hombre fiel a Dios. En Efesios 2.8 nos dice, Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. El apóstol Pablo está hablando principalmente a una iglesia compuesta por gentiles. Por naciones, por personas que son de naciones fuera de la nación de Israel. Y habla de cómo Dios tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo lo que todo el mundo hace, lejos de Dios. Pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, a través de Jesucristo, nos rescató y nos hizo pueblo de Dios. Y dice que esto ha sido por gracia. La gracia es un favor que tú y yo no merecemos. La salvación, cuando tú y yo le hablamos a alguien de evangelismo, de las buenas noticias de la salvación, es importante recalcarles que nuestra condición, que estamos separados de Dios, pero también recalcarles la solución a la condición en la que estamos condenados bajo nuestros pecados. Y la solución es Jesucristo y su salvación se extiende por amor, por gracia, porque es algo que no merecemos a todo aquel que cree. Y dice que si esta salvación se adquiere, Dios la proveyó por gracia, un favor inmerecido, y se adquiere por medio de la fe. Recuerden que decíamos en clases pasadas que la fe significa creer, confiar y ser fieles. Es una confianza comprometida, es una convicción que tiene el ser humano al acercarse a Dios con el propósito de serle fieles. Entonces, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y déjame decirte que la salvación de Abraham, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ya vimos en conceptos teológicos de que Pablo en Romanos 3 nos dice que Abraham fue salvo por la gracia de Dios al creerle a Dios por la fe. Y Santiago nos habla de que la fe que Abraham tuvo fue una fe que mostró fidelidad, que mostró obediencia. Y así es, es por gracia, por medio de la fe, la fe como confianza que crece en Dios. Y la fe también, esa confianza que crece, es una confianza que está comprometida a obedecer a Dios y hacerle fiel. Entonces, las personas antes de la muerte de Jesucristo, los santos del Antiguo Testamento, aquellos que vivían una vida que buscaban apartarse del pecado y del mal para ser obedientes a Dios, la vida de los santos del Antiguo Testamento, era una vida de personas que caminaban por la fe. Entonces, la primera respuesta a la pregunta, ¿cómo eran salvos los santos del Antiguo Testamento, las personas antes de que Jesús muriera en la cruz y resucitara por nuestros pecados? La respuesta es que eran salvos por gracia, por medio de la fe, igual que nosotros lo somos, ahora que tenemos la realidad que es Jesucristo y que la obra de Jesús en la cruz ya fue completada porque ya cargó con nuestros pecados, pero ellos también eran salvos por medio de la fe. Y tú puedes decir, pero espera, espera ese pastor, eran salvos por medio de la fe, pero Cristo todavía no había llevado el pecado de ellos para que ellos pudieran ser salvos. Efectivamente, Cristo no había cargado todavía con los pecados de la humanidad. Pero ahorita vamos a ver cómo funciona esto entonces. Recuerda que ser salvos por gracia, la gente antes de Cristo, significa que eran salvos por el favor misericordioso de Dios. Y que era por medio de la fe, significa que era a través de creer o confiar en Dios, siendo fieles. En Génesis 15, 6, cuando comienza, en el capítulo 2, comienza el plan de Dios a través de Abraham, bendecir a las naciones, pero en el verso 15 dice, en el capítulo 15, verso 6, y Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Esta palabra justicia, se han escrito volúmenes enteros teológicos profundos sobre qué es la justificación. ¿Qué significa? Dice Romano 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la justificación? Significa que Dios nos declara justos, que Dios que evalúa todas las cosas, nos ve ante sus ojos como justos. Significa como aceptados o aprobados delante de él, delante de su presencia, que aunque somos pecadores y aunque fallamos, Abraham tuvo un acto de creerle a Dios, de confiar en Dios, y esa confianza se vio en la obediencia, desde luego, tanto dejando la tierra de sus padres, abandonando los ídolos de su padre para seguir una relación con Dios en donde Dios le iba a mostrar el plan que él tenía para su vida y al grado de no negarle ni a su propio hijo al Señor en Génesis capítulo 22, cuando su fe fue probada. Abraham creyó al Señor y fue contada, esa creencia, esa fe le fue contada ante Dios como aceptación o aprobación de parte de Dios. Lo mismo que pasa con nosotros el día de hoy. Cuando nosotros creemos, que reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos y decidimos creerle a Dios y creer en Jesucristo, en su muerte en la cruz por nuestros pecados, la Biblia nos dice que el que crea que Jesucristo es el Señor, Señor de tu vida, con la intención de seguirle, que crees que Dios le levantó de los muertos, dice Romanos 10, 9 al 10, dice que serás salvo porque con el corazón se cree para que Dios te declare justo, pero con la boca se confiesa o se clama a Dios para que Él te salve. Todo comienza con un acto del corazón, con el corazón se cree para justicia y lo mismo pasó con Abraham. Él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En Éxodo 14, 31 hay un pasaje que dice, cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor, tuvo respeto por el Señor al ver su poder y dice que, y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Dios estaba preparando un pueblo para hacer un pacto con Él, los iba a sacar de Egipto y en el monte Sinaí les iba a dar, iba a hacer con ellos un pacto dándole su ley, su guía, su instrucción para que fueran un pueblo santo. Y en Éxodo 19 dice que Dios quería que ellos fueran un pueblo santo para Él, apartado del pecado, apartado del mal para Dios. Entonces, cuando Israel vio el poder del Señor, dice, creyeron en el Señor. Dios estaba preparando un pueblo que le siguiera por la fe, que pusiera su confianza en el Señor. Y esa confianza se iba a ver a través de la fidelidad y la obediencia, cosa que no siempre tuvieron. Al contrario, fueron rebeldes, pero hubo este momento inicial donde Dios los rescató de Egipto, donde les iba a rescatar de Egipto. Creyeron en el Señor. Y recordemos la historia de Jonás. Jonás era un profeta de Dios, que Dios le dice que vaya y predique a Asiria, una nación muy cruel, enemigos del pueblo de Dios. Los asirios fueron quienes destruyeron el reino del norte en el año 722, destruyeron a Israel. Pero Jonás le dice Dios que vaya y predique a este pueblo, antes de este suceso, que vaya y predique al pueblo de Asiria, en la capital de Nínive, que se arrepientan porque había llegado hasta el Señor la maldad de este pueblo. Y entonces Jonás, sabemos la historia que Dios trata con él, se toma un barco en la dirección opuesta, hay una tormenta, él es arrojado, y finalmente a la mala tiene que aprender la lección de que debe ser obediente a Dios. Entonces finalmente toma el rumbo hacia Nínive y cuando llega, cumple con lo que Dios le había dicho de predicar, que iban a ser destruidos por su pecado. Y dice en el verso Jonás, capítulo 3, verso 5, dice, Los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron a Juno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Era una forma externa visible de hacer luto. Y empezaron a reflexionar, sí, hemos fallado, de verdad que hay entre nosotros tranzas, hay asesinatos, hay pleitos, estamos viviendo una vida donde hay corrupción moral, donde hay falta de integridad. Y empezaron a reflexionar en eso, probablemente clamaron a Dios ante la predicación de Jonás y se arrepintieron. Y aquí vemos que creyeron en Dios y al creer hubo un arrepentimiento. Lo mismo pasa, verdad, en la gente que tú y yo le predicamos. Le predicamos que hemos pecado contra Dios, que debemos arrepentirnos y que tenemos que creer en el Señor. Y esto, aquí vemos el arrepentimiento y vemos acciones que muestran arrepentimiento y vemos la fe, el creer. Cuando analizamos qué predicaron los siervos de Dios antes de la muerte y resurrección de Cristo, es bien interesante, no vamos a irnos a ver los detalles, pero quiero que reflexiones conmigo en base a lo que conocemos de las Escrituras. Jonás predicó arrepentimiento de su maldad. Elías, ¿se acuerda que Elías estaba en una época de gran politeísmo donde estaban adorando a los Baales, a dioses falsos, de la fertilidad? Y hace un reto con los profetas de Baal y dice, si el Señor es Dios, sirvan, si Baal es Dios, sirvan a Baal, pero si el Señor es Dios, sírvanle a él. Y hay un llamado a que sirvan al Señor. Y el Señor muestra su poder a través de traer fuego desde el cielo. La gente se da cuenta de su maldad. Elías estaba llamando a las personas al arrepentimiento, a dejar a los dioses falsos, o sea, ser fieles a Dios, al Señor. Y cuando vemos los profetas del Antiguo Testamento, están haciendo lo mismo. Los profetas tenían dos preocupaciones principales, la idolatría y la injusticia social. a Dios le importa que reconozcamos al único Dios que hizo la vida como el Señor de nuestras vidas y que reconozcamos que tenemos que vivir una vida donde amamos también a nuestro prójimo y donde somos justos e íntegros con otras personas a nuestro alrededor. A Dios le importa la fidelidad a él y que vivamos una vida justa, una vida recta en la forma en que tratamos a otros. Y estos eran los mensajes principales de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, tanto Elías como los profetas predicaban arrepentimiento, la necesidad de la justicia y la necesidad de ser fieles al Señor. Cuando vemos Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista llega predicando arrepiéntanse porque el reino de los cielos acercados dice que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y vemos en los evangelios que Jesús viene predicando el mismo mensaje. Que se arrepientan, que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, lo que hace Juan el Bautista y la predicación de Jesús es una predicación que llama a las personas a arrepentirse y a creer en el Señor para ser fieles siguiendo a Dios. Fidelidad, fe, fe significa tanto creer como confiar, como ser fieles. Al creer no es nada más creer con la mente sino es una disposición del corazón a de ahora en adelante serle fieles a Dios. Entonces, cuando vemos la predicación antes de la muerte y resurrección de Jesús coincide perfectamente porque era una predicación que llamaba a los hombres a arrepentirse de sus pecados, a hacer justicia y a ser fieles a Dios. Eso es lo que Dios pedía para aceptar a los hombres delante de él y que los hombres tuvieran una relación con Dios. En Miqueas capítulo 6 verso 8 de verdad que es un texto muy relevante a la vida del ser humano. Desde antes de Cristo ahora nosotros que estamos en Cristo alguna vez te has preguntado ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cómo puedo vivir una vida ahora que estoy en Cristo agradable ante los ojos de Dios? Bueno, este versículo nos da la clave. Miqueas 6 8 dice Él te ha declarado oh hombre lo que es bueno. Miqueas está diciendo ¿con qué me presentaré delante de Dios? Con un montón de sacrificios y ofreciéndole ofrendas a Dios las ofrendas que la ley estipulaba. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? Y Miqueas resume lo que Dios quiere de nosotros. Dice que Él nos ha declarado lo que es bueno ¿y qué es? ¿Qué es lo que el Señor demanda de ti? Sino sólo practicar la justicia amar la misericordia esta palabra geset es el amor misericordioso de Dios que Él quiere que habite nosotros también es un amor compasivo que muestra compasión y misericordia amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios allí está lo que Dios pide de nosotros son las tres cosas que Dios pide de nosotros número uno practicar la justicia ¿qué es practicar la justicia? ser una persona justa una persona recta una persona íntegra una persona que no tranza a los demás una persona que su palabra su sí es sí su no es no una persona que no abusa o toma ventaja de otros una persona que trata a los demás como merecen ser tratados una persona que no busca mentir y estafar a nadie que busca tratar a los demás de una forma digna trata a otros como quieres que te tratan a ti haz a otros lo que quieres que te hagan a ti no hagas a otros tan sencillo no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti entonces practica la justicia y el otro es amar la misericordia o sea tener un compromiso en tu vida para ser una persona que muestra un amor misericordioso y compasivo a la gente que te rodea y la tercera es muy importante andar con tu Dios en humildad reconocer que sin Dios nada somos que Él es el dador de nuestras vidas que un día vamos a dar cuentas a Él que no hay nada no hay un mérito en los talentos los dones que Dios te ha dado a ti que Dios me ha dado a mí el mérito es que Dios nos dio la vida y que separados de Él no podemos hacer nada que cada segundo que respiramos cada latido de nuestro corazón es un regalo de su gracia hasta que Dios diga hasta aquí y ahí se acaba nuestra vida nuestra cortititita vida en este planeta tierra y entonces son las tres cosas que Dios pide de nosotros practicar la justicia amar la misericordia y andar con tu Dios en humildad entonces de acuerdo al antiguo testamento Dios se complace en toda persona que tiene estas tres cosas una persona que practica la justicia que ama el amor compasivo y misericordioso y que una persona que busca de Dios y que busca caminar con Dios día a día humildemente y Abraham era un hombre así Elías era un hombre así el único héroe de la Biblia es Dios mismo porque todos los seres humanos fallan pero varios hombres en la escritura del antiguo testamento son personas que que buscaron hacer estas tres cosas en sus vidas entonces podemos asumir que esto es lo que Dios quería la gente fiel en el antiguo testamento esperaba en Dios y en su palabra hablada por los profetas no tenían a Cristo pero tenían fe en Dios y en las promesas de Dios entonces no tenían aún a Cristo para ser salvos a través del sacrificio de Cristo que ni siquiera había venido ni sabían quién era Cristo Cristo iba a venir hasta hasta el tiempo que Dios había establecido como dice Gálatas 4 4 cuando llegó el cumplimiento del tiempo Dios envió al Mesías a Cristo nacido de mujer nacido bajo la ley para que redimiera los que estaban bajo la ley dice Gálatas 4 4 entonces hay que entender entonces que los santos del antiguo testamento eran salvos por gracia por medio de la fe y esa fe implicaba una una confianza fiel de de buscar hacer justicia de buscar amar la misericordia y de buscar caminar humildemente de la mano de Dios obedeciendo a Dios creyendo lo que Dios había dicho a través de sus profetas de su palabra número 2 su confianza era una confianza y fidelidad obediente a Dios que esperaba las promesas de Dios mira lo que dice en Génesis 3 15 cuando el ser humano cae en pecado y se separa el ser humano es expulsado del jardín del Edén hay una espada ardiente en todas las direcciones de manera que el ser humano no puede regresar a Dios y al árbol de la vida que le daba inmortalidad porque Dios dice en el libro de Génesis no vaya a ser el hombre que tome otra vez del árbol de la vida y viva para siempre había una total separación de Dios y de la eternidad de la vida eterna en la presencia de Dios entonces dice que en Génesis 3 15 dice Dios pondré en amistad entre tú y la mujer hablando a la serpiente la serpiente sabemos por el libro de Apocalipsis que es una que es Satanás que viene a alejar al hombre de Dios y a mentirnos y a destruir nuestras vidas dice pondré en amistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente él hablando de la simiente de la mujer una semilla de la mujer alguien que nacería de la mujer dice te aplastará la cabeza cómo matas a una serpiente no es pegándole con un de escobazos o dándole de palazos o pedradas matas a una serpiente cuando le das específicamente duramente en su cabeza es la forma de matar a una serpiente entonces dice él te aplastará la cabeza o sea él destruirá te destruirá si la serpiente representa a Satanás quien le destruiría sería alguien que nacería de la mujer y dice y tú lo herirás en el talón entonces en Cristo comienza a haber una un indicio de un plan de salvación que Dios tiene ante esa separación del hombre con Dios y eso sería a través de una simiente de una semilla de la mujer en Gálatas 3.8 dice Pablo le dice a los Gálatas la escritura habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones anunció de antemano el evangelio a Abraham y ahí uno se queda y dice pero como espérate como que como que la escritura habiendo previsto fíjate Dios en lo que reveló en los profetas a los santos del antiguo testamento a la gente del antiguo testamento antes de que Cristo muriera en la cruz por nuestros pecados y resucitara las escrituras del antiguo testamento habían previsto habían visto de antemano o habían nos habían dado luz de antemano de un plan que Dios haría que Dios declararía justos por la fe a las naciones no solamente a Israel sino a todas las naciones las declararía justas por la fe por creerle a Dios y confiar en Dios dice y lo anunció de antemano el evangelio a Abraham y tú dices a ver a ver a ver si el evangelio son de acuerdo a primera de corintios 15 1 al 4 dice Pablo les recuerdo el evangelio que les anuncié y dice que Jesús vino que fue que fue muerto que fue sepultado conforme a las escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras entonces el evangelio son las buenas noticias de la vida la muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados y uno se pregunta bueno pero Abraham le fue anunciado el evangelio de antemano Abraham le dijeron que Jesucristo vendría viviría una vida perfecta sin pecado moriría sería sepultado y resucitaría recuerda la palabra evangelio significa unas noticias buenas que deben ser proclamadas y Pablo ve en una promesa que se le hizo a Abraham el principio del evangelio que culminaría en Cristo Jesús continúa diciendo la segunda parte del versículo de Galatas 3 8 dice por medio de ti serán bendecidas todas las naciones y esto esta promesa que fue dada en Génesis 22 18 donde Dios le dice a Abraham bueno antes en Génesis 12 le dice bendeciré a los que te bendicen pero en Génesis 22 18 dice en tu simiente serán bendecidas las naciones enteras de la tierra en tu simiente en tu semilla en un descendiente de ti Abraham serán bendecidas no solamente tus hijos sino todas las naciones de la tierra y Pablo ve esta declaración de Génesis 22 18 y en Gálatas 3 8 dice la escritura habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones anunció de antemano el evangelio a Abraham Pablo lo ve como un anuncio de antemano de los planes de Dios que a través de la semilla de Abraham vendría alguien que bendeciría a las naciones y que esto sería por medio de la fe no por medio de la ley porque las naciones no tenían la ley y eso es lo que está combatiendo Pablo en Gálatas los judaizantes que querían imponer que guardemos toda la ley de Moisés para poder ser aceptables a Dios y eso es lo que Pablo combate con los Gálatas que no es necesario guardar la Torah para poder ser aceptables a Dios sino es la muerte y resurrección de Cristo y que pongamos fe en eso bueno en Hechos 3.25 cuando cuando Pedro y Pablo sanan a un hombre en la puerta del templo y les dicen en nombre de quien hicieron ustedes este milagro y ellos empiezan a predicar y dice ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham y en tu simiente ahí está otra vez la simiente la semilla serán benditas todas las familias de la tierra está Pedro Pedro y Juan perdón Pedro y Juan están están aquí proclamando que en la simiente no sé si dije hace rato Pedro y Pablo a veces mi boca se va adelante de lo que estoy pensando en mi mente es Pedro y Juan dice en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra dice para ustedes en primer lugar Dios habiendo resucitado a su siervo a Jesús lo ha enviado para que los bendiga ahí está la bendición en tus simientes serán benditas las familias de la tierra a fin de apartar a cada uno de sus iniquidades Dios ha enviado a su siervo Jesús para bendecirnos para que nos apartemos del pecado y del pecado que nos separa de Dios cuando cuando Pedro y Juan están predicando después de sanar a este hombre que tenía más de 40 años paralítico están dando testimonio del poder de Jesús y están diciendo que para ellos primero que nada es las promesas que Dios ha hecho a sus antepasados y esa promesa es que en tu simiente serán benditas las familias de la tierra Pedro y Juan están usando el mismo principio que usó Pablo al escribir a los Gálatas habla de la simiente de Abraham la promesa hecha a Abraham por eso volvamos a Gálatas 3.16 y dice las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente dice literalmente en griego a su descendencia dice unas traducciones que son más sencillas a su descendencia o su simiente no dice y a las descendencias o a las simientes como refiriéndose a muchas simientes o descendencias sino más bien a una y a tu descendencia es decir y dice que esta descendencia es quien Cristo entonces vemos aquí que el evangelio fue anunciado a Abraham de antemano que significa esto que los creyentes en Dios antes de que Cristo viniera tenían la esperanza de que Dios iba a redimirles de de la separación que tenían con Dios que Dios iba a actuar en la historia haciendo algo y a ellos lo que les correspondía era serle fieles a Dios a ese Dios que es uno escucha Israel el Señor nuestro Dios uno es a apartarse de la idolatría de los falsamente llamados dioses los dioses de la fertilidad y ser obedientes a Dios comportándose con integridad esperando en las promesas de Dios es a lo que voy entonces vemos en primer lugar que eran salvos por medio por medio de la fe así como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia cuando el pueblo se volvía de los ídolos y se arrepentía y se iba solamente a creer en el Señor en Yahweh en el Dios de Israel y alejarse de los baales de los ídolos falsos estaban comenzando a seguirle por la fe eran salvos por medio de la fe en segundo lugar esa fe era una confianza obediente que esperaba las promesas de Dios entonces esperaban promesas que todavía no veían no sabían cómo ni cuándo pero sabían que Dios iba a actuar de alguna manera esa fe era una fe que iba a desembocar o terminar o concluir en la venida del Mesías de la simiente de Abraham que habría de redimirles y bendecirles y bendecir a las naciones entonces en tercer lugar la muerte y resurrección de Jesús entonces son aplicables a la gente que vivió antes así es esta es la conclusión cómo era salva la gente antes de Jesús si es Jesús quien nos salva y nos y llevó nuestros pecados de la humanidad en la cruz cómo era salva esa gente antes de que Cristo viniera bueno por la gracia por medio de la fe por creerle a Dios y anticipar sus promesas de salvación que iban a culminar en Jesús entonces la muerte y resurrección de Jesús son aplicables a la gente que vivió antes en primera de Timoteo 2 5 dice hay un solo mediador entre Dios y los hombres hay uno solo que la espada que daba vueltas en el huerto del Edén y que el ser humano no podía regresar a la presencia de Dios donde Dios se paseaba en ese huerto y podía escuchar su voz y podía tener comunión con Dios y que el hombre no podía accesar los frutos del árbol de la vida para vivir para siempre ese hombre que fue expulsado el único mediador entre Dios y los hombres que pagó el precio de nuestro pecado y que nos restaura nuestra relación con Dios para esperar la vida eterna y tener acceso al árbol de la vida que vemos en el libro Apocalipsis es Jesucristo hay un solo mediador entonces la mediación para llegar a Dios no es la Torah o la ley no es el buen comportamiento sino es la fe en Dios y en sus promesas y esa promesa iba a culminar en Jesucristo quien es quien va a llevar nuestros pecados como decía Isaías 53 todos nosotros nos descarriamos como ovejas más el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros y dice que como cordero fue llevado al matadero dice que por su llaga fuimos nosotros curados el profeta Isaías 700 años antes de que Cristo viniera anticipaba lo que Jesús iba a hacer por nosotros por ti y por mí entonces en Hechos 4 12 sigue siendo cierto lo que Pedro dijo en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos en Romanos 5 12 recuerda que dice Pablo como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre desde el pecado de Adán el ser humano pecó contra Dios y nacemos con una propensidad al pecado estamos alejados de Dios alejados de la vida eterna dice por medio de un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte y dice por cuanto todos pecamos más adelante desarrolla el argumento que Jesús es como un nuevo Adán es como el nuevo representante de Israel y de la humanidad que restaura nuestra relación con Dios que recibe la pena del pecado de la humanidad sobre sus hombros y por un acto de justicia de Jesús de siendo inocente y siendo santo ir a la cruz por nuestros pecados un solo acto de justicia en Jesús y su muerte por nuestros pecados y su resurrección trajo la vida a todos los hombres dice así como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres así también por un acto de justicia la muerte de Jesús por nosotros que satisfizo la justicia de Dios porque nosotros le dimos la espalda a Dios que nos dio la vida y merecíamos la muerte y Jesús cargó esa muerte en él dice resultó la justificación de vida para todos los hombres resultó que el ser humano es declarado justo o acepto recuerda que justificación significa ser aceptables ante Dios ser perdonados ser vistos como si fuéramos justos aunque no lo somos para poder tener comunión con Dios al ser aceptados por él entonces dice por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres estás conmigo estás siguiendo el pensamiento yo sé que puede ser pesado teológicamente pensar seguir los argumentos de Pablo en las escrituras pero es necesario que lo hagamos para entender que es Jesucristo el único medio para ser salvos entonces cómo explicamos que la gente antes de Cristo era salva bueno por creerle a Dios y creer que Dios tenía un plan de rescatarnos como humanidad y así era por eso dice que el evangelio le fue predicado a Abraham que Dios habría de justificar por la fe y el verso 19 dice en Romano 5 porque así como por la desobediencia de un hombre Adán los muchos fueron o fuimos constituidos pecadores todos pecamos así también por la obediencia de uno solo de Jesús los muchos serán constituidos justos entonces es a través de Jesús que somos salvos es el único medio para ser salvos según la declaración de la Biblia lo dice inequívocamente la Biblia no dice que todo lo que tú tienes que tener es fe en tu religión para poder ser salvo la Biblia no dice que nada más que tengas un buen corazón y ya con eso Dios te acepta la Biblia sí dice que Jesucristo es el único medio para ser salvos en Juan 19 30 cuando Jesús da su último aliento él dice estas palabras antes de dar su último aliento dice todo está cumplido todo está cumplido todo lo que decía Isaías 53 que como cordero fue llevado al matadero por su llaga fuimos curados todo está cumplido y que nosotros lo conocemos en la versión española de la Biblia de Reina Valera dice consumado es he consumado he terminado he concluido lo que lo que era necesario que yo viniera a hacer que era sufrir dar mi vida y consumado es está todo cumplido entonces la salvación que Cristo consiguió aplica a aquellos que antes de su venida obedecían a Dios por la fe esperando su salvación esto es la posición desde lo la perspectiva del Nuevo Testamento cuando vemos hacia atrás lo que podemos entender es que estos hombres esperaban las promesas de Dios y vamos a te lo voy a comprobar en el libro de Hebreos es un libro que reafirma lo que te estoy compartiendo y esto es lo que la teología cristiana ha concluido al estudiar las escrituras que la gente es salva a través de Cristo aún antes de que Cristo viniera a la tierra aunque no conocían de Cristo esperaban en Dios y en sus promesas lo que habría de culminar en la salvación que Cristo iba a completar cuando dijera consumado es en Hebreos 11 13 dice todos estos murieron en fe en Hebreos 11 el autor del libro de Hebreos da una lista de una lista grande de de todos los de todos de muchos grandes hombres del antiguo testamento hombres de fe y dice todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas cuál era la promesa pues la venida de Jesús para redimir a la humanidad que comenzaba desde Génesis 3 15 que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza al diablo acabaría con su imperio de muerte y de condenación que que la simiente de Abraham serían bendecidas las naciones de la tierra entonces dice todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas pero habiéndolas visto desde lejos o sea desde lejos sabían Dios algo se trae entre manos yo lo que sé es que hay un Dios que nos hizo hay un Dios que nos redimió del de Egipto y nos rescató eso fue este para el pueblo ya cuando fue liberado por por Moisés aunque desde antes se ve por ejemplo Melquisedec en Génesis 14 se ve que hay un sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec que bendice a Abraham y que Abraham lo reconoce como un varón de Dios antes de que Dios le diera sus promesas a Abraham había gente que tenía relación con Dios aún sin estar en el pueblo de Israel como el caso de Melquisedec que era rey de Salem rey de lo que después sería Jerusalén pero la ciudad de Jerusalén era una ciudad jebucea que David tomó y hasta ese entonces fue ya la capital del pueblo de Jerusalén de los judíos pero bueno dice todos estos murieron sin haber recibido las promesas pero habiéndolas visto desde lejos vamos a ver al verso 16 de Hebreos 11 dice en realidad anhelaban una patria mejor es decir la celestial cuando Abraham deja su tierra y su familia apartándose de la idolatría de su padre a un plan que Dios tiene para él donde les dice que será grande su descendencia que su nombre será grande y que en él serán bendecidas las familias de la tierra que bendecirá a los que le bendicen cuando Abraham toma este paso de fe en realidad él sabía que Harán donde él se encontraba o Harán o Harán la ciudad donde se encontraba no era no era su ciudad permanente sino que Dios tenía algo para él y de allí Hebreos menciona que anhelaban una patria mejor es decir la patria celestial o sea ellos sabían que andaban como peregrinos en este mundo obedeciendo a Dios anhelando que Dios iba a hacer algo al final de los tiempos o iba a hacer algo a través de sus vidas anhelaban una patria anhelaban la presencia de Dios la patria celestial por eso Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos pues les ha preparado una ciudad aquí el autor de Hebreos dice que los santos del Antiguo Testamento los creyentes en Dios del Antiguo Testamento eran llamados eran pueblo de Dios Dios era su Dios y ellos eran de Dios aún antes de que Cristo viniera pero el propósito de la revelación de Dios a ellos era llevarles a través de un proceso como pueblo para que las naciones fueran bendecidas en la simiente de Abraham que vendría a ser Cristo ellos por eso dice en el verso anterior estos murieron en fe sin haber recibido las promesas pero habiéndola visto desde lejos y dice en el verso 39 después de un discurso largo de Hebreos 11 dice y todos estos habiendo obtenido aprobación me encanta esa palabra aprobación porque eso es lo que es la justificación ante Dios el ser declarados justos o el ser aprobados ante Dios dice que todos estos habiendo obtenido justificación o aprobación como lo obtuvieron como es que Dios los aprobó y dijo apruebo que tú eres mi hijo apruebo que tú eres mi pueblo y que yo soy tu Dios como es que obtenieron esa obtuvieron esa aprobación dice obtuvieron por su fe por la fe porque confiaron en Dios y le fueron pusieron su confianza fiel en Dios para seguirle y creerle para apartarse de los ídolos y para buscar vivir unas vidas íntegras delante de Dios dice habiendo obtenido aprobación por su fe no recibieron aún la promesa porque la promesa era Cristo la promesa era cuando Jesucristo viniera llevar a nuestros pecados en la cruz resucitara con poder dice no recibieron la promesa dice porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos y nosotros porque la perfección viene finalmente con Jesús ellos anticipaban que Dios iba a hacer algo y creían en Dios por la fe pero nosotros hemos visto lo que Dios ya hizo gloria a Dios por eso en Jesucristo de llevar nuestros pecados y lo que para ellos era algo nublado de caminar viviendo vidas hacer justicia amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios nosotros hemos visto ahora el plan de Dios y el amor tan grande que nos tuvo que vino Jesús a salvarnos llevó nuestros pecados y resucitó con poder garantizándonos la resurrección de nuestros cuerpos algún día la glorificación de nuestros cuerpos cuando estemos con el Señor entonces eran salvos por medio de la fe en primer lugar esa fe era una confianza obediente que esperaba en las promesas de Dios y número 3 la salvación que Cristo consiguió aplica a aquellos que antes de su venida obedecían a Dios por la fe esperando su salvación como ves que te parece esta enseñanza como era salva la gente antes de Jesucristo según la Biblia Abraham creyó a Dios le fue contado por justicia y los profetas constantemente llamaban al pueblo al arrepentimiento y a la obediencia fiel a Dios que es lo que es la fe entonces eran salvos por medio de la fe esa fe era una confianza obediente que esperaba las promesas de Dios ya desde Génesis 3 15 la simiente de la mujer aplastará la cabeza de nuestro enemigo en Génesis 15 6 vemos que Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y en Génesis 22 está la promesa que en él serían benditas las naciones de la tierra esperaban las promesas de Dios y la salvación que Cristo consiguió aplica a aquellos que antes de su venida obedecían a Dios por la fe esperando su salvación sigue siendo disponible esa salvación de ellos en lo que Cristo finalmente haría completando los planes perfectos de Dios de salvarnos a través de Jesús que te parece pregúntame tienes alguna pregunta de lo que compartí puedes poner tus comentarios aquí tus opiniones cómo te ayuda esta respuesta es parte de entender por qué decimos que Jesús es el único medio de salvación y cómo aplica su salvación retroactivamente a aquellos que estuvieron en el pasado alguien lo ha puesto escuché un pastor decir que es como no hay ningún ejemplo perfecto que pueda aplicar pero alguien decía del uso del crédito por ejemplo hay gente que paga su casa en una hipoteca y vas al banco pides un préstamo bancario y puedes comprar tu casa y a veces te hacen un plan de pagos con una tasa de intereses y te dicen de aquí a 30 años esta casa va a ser de usted pero usted tiene que hacer pagos al pago principal y de los intereses sobre la tasa de interés del préstamo y su pago mensual va a ser tanto y usted tiene que hacer su pago cada mes y en 30 años la casa va a ser suya entonces tú vas firmas un contrato de compraventa de la casa el banco te respalda con una hipoteca con el préstamo tú ya habitas la casa como si fuera tuya aunque todavía no la has pagado pero el banco paga a tu casa al vendedor de la casa o a la compañía constructora la compañía constructora agarra su dinero y ya la casa te la vendió y ellos recibieron su dinero pero tú tienes una deuda con el banco y vas pagando mes a mes a mes estás dando pagos hasta que al final llega el último pago y ya tienes tu casa y alguien así lo ve que por medio de la fe estamos ahora sí que era a crédito a crédito de lo que Cristo haría al final de los tiempos dando su vida por nosotros para redimirnos ellos creían por la fe en que Dios tenía un plan de redención que Dios haría algo y de acuerdo a la luz y la información que ellos tenían ellos buscaban serle fieles a Dios pero al final de cuentas la redención de ellos la salvación de ellos quien pagó ese préstamo que te fue dado por crédito a ellos a los santos del antiguo testamento finalmente sería el pago final sería dado en la muerte de Cristo Jesús por nuestros pecados por los pecados de ellos también aunque no conocían de Jesús entonces espero que te haya ayudado esta respuesta y vamos ahora a contestar otra pregunta que de los que nunca han escuchado tú que piensas de esto que de los que nunca han escuchado nosotros vivimos en una ciudad bueno digo nosotros yo mi familia mis hermanos en Cristo en nuestra iglesia mis amigos vimos en una ciudad hay muchas ciudades en el estado de Washington está casi con la frontera de bueno el estado de Washington es frontera con Canadá en el oeste de Estados Unidos y es un lugar sumamente diverso porque hay inmigrantes de todas partes del mundo hay personas de Somalia hay personas rusas hay personas de muchos lugares de Latinoamérica en el área hay mucha gente de la India porque aquí está Microsoft y algunas empresas que utilizan mucho ingenieros que traen de la India entonces hay momentos que tú puedes ir a Downtown Seattle o Bellevue por ejemplo ciudades importantes aquí en el área y puedes ver gente de todas partes del mundo y vas caminando y escuchas que están hablando su propio idioma así como la gente me escucha a mí y a mis hermanos en Cristo hablar en español a los americanos o la gente de otras culturas aquí y uno se pone a pensar cuántas religiones hay en el mundo me ha tocado hablarle de Cristo a gente de la India me ha tocado hablarle de Cristo a gente que es de la religión budista me ha tocado hablarle de Cristo a gente que practica el Islam y es un reto grande porque no estamos acostumbrados a platicar con gente de otras culturas de otras naciones y a veces uno ve a la gente y pensando bueno la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo y el mundo los incluye a ellos a esa gente que está ahí en el restaurante hindú a esa gente que se inclina en el templo budista con su incienso a esa gente musulmana me tocó en una ocasión parándome en un centro comercial mi esposa se bajó a comprar unas cosas que se necesitaban y yo me quedé en el carro con mi computadora o con una laptop trabajando porque siempre estoy trabajando en las clases en estudios en predicaciones para la iglesia y de repente un señor no se dio cuenta probablemente que yo estaba allí en el estacionamiento al lado mío en el centro comercial se bajó porque ya era la hora de la oración porque los musulmanes oran cinco veces al día y ahí sacó su tapetito a medio estacionamiento del centro comercial y sin penas se puso de rodillas a hacer sus oraciones se paraba nuevamente repetía sus oraciones se bajaba nuevamente hasta tocar su frente con el suelo y fue una experiencia impactante hasta la compartí con los hermanos en Cristo que son líderes de grupos porque estábamos hablando que impactante que hay cristianos que se avergüenzan de orar en público por miedo a que se van a burlar de ellos por ser cristianos y como este hombre así en pleno en pleno día se pone con su frente hasta el piso humillado ante alá quien cree el que es Dios como musulmán y uno vea yo pude ver ahí un hombre de fe ese hombre estaba su hija allí una hija pequeña la dejó en el carro y cuando agarró su tapete lo sacudió se preparó otra vez cargó a su hija le dio un beso podría ver que era un buen padre un buen padre que era un hombre temeroso de Dios y ahí es donde la gente cuando ve eso dice y que de ellos hay algunos que están en la iglesia y son sinvergüenzas claro en las iglesias cristianas sobre todo si no conocen a Cristo o si están viviendo vidas cristianas con frialdad espiritual o en el pecado obviamente yo no sé cómo ese hombre vive en su casa verdad no lo conozco pero da la apariencia de ser un hombre de fe que sí y con una profunda fe en su religión y la pregunta es ¿qué de él? ¿qué de los que nunca han escuchado? yo estoy seguro que él sí ha escuchado de Jesús pero como el Islam menciona 135 veces a Jesús le llama Isa pues al lado de pensar que Jesús es solamente un profeta de Alá que vivió una vida sin pecado ni siquiera de Mahoma se dice que vivió sin pecado Mahoma tuvo 13 esposas y no vivió una vida totalmente íntegra fue un hombre que de verdad cuando en su conquista mató cientas y cientas de personas fue un hombre muy lejos de la integridad de un hombre de Dios como lo fue Cristo pero este hombre ha de pensar que Mahoma fue un hombre que Dios escogió para darnos la recitación del Corán y enseñarnos que hay un solo Dios y que Mahoma es su profeta y ¿qué de los que nunca han escuchado? o sea es desgarrador imaginarte a este hombre en el infierno lejos de Dios a pesar de que en su corazón él está todos los días orando cinco veces dándole un beso a su hija tratando de ser un hombre bueno ¿verdad que son temas relevantes para el tema de evangelismo? son temas importantes entonces ¿qué de los que nunca han escuchado? ¿qué de gente buena de otras religiones? buena entre comillas ¿verdad? porque solo Dios conoce realmente quienes somos y la consistencia de nuestro carácter bueno en Romanos 10 13 al 14 dice todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo pero ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique? aquí nos dice la escritura que todos pueden ser salvos los que clamen al nombre del Señor obviamente no está diciendo todos los que clamen al nombre del Señor de la religión que quieran no aquí está hablando de la revelación de Dios en Jesucristo acaba de decir que si crees en tu corazón si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos será salvo el pasaje nunca dice que si crees en una religión determinada o en cualquier religión o tienes fe en algo sino en el Señor pero ¿cómo van a invocar en aquel en quien no han creído? ¿y cómo creerán si no han oído de Jesús? esa es la necesidad del evangelismo por eso esta clase es bien importante y estos aunque vamos a hacer en total seis vamos a terminar la siguiente semana hablando sobre el infierno aunque son temas que se alargó seis clases nuestro podríamos alguien podría decir no pero conceptos teológicos no pastor solo enséñenos cómo evangelizar y ya pero aunque hayamos hecho seis clases que vamos a hacer de conceptos teológicos importantes son necesarios para que pensemos de una forma inteligente acerca de la fe y podamos responder preguntas que la gente tiene primer lugar ¿qué de aquellos que nunca han escuchado de Cristo? Dios los va a enviar al infierno van a perecer porque no creyeron en Jesús porque nunca habían escuchado porque no era la religión en la que nacieron son preguntas muy válidas y como cristianos nos acercamos esas preguntas con respeto con amor con integridad con un razonamiento claro para poder entender y con unos ojos abiertos a lo que la escritura nos dice y eso es lo que vamos a hacer hoy en esta pregunta en primer lugar la Biblia deja clara que Dios es justo en Génesis 18 25 Abraham cuando supo de la destrucción de Sodoma y Gomorra si quizá habría allí 50 justos y quizá habría 40 30 20 10 justos y una de las cosas que Abraham le dice a Dios es el juez de toda la tierra no hará lo que es justo hay algo en nosotros que dice no es que no es justo hay gente que no ha escuchado de Jesús y uno ve a los niños en otras religiones y así los educaron y son sinceros qué va a pasar con ellos lo primero que tenemos que entender es que algo que nos muestra la escritura es que Dios Dios es soberano significa que él hace lo que le place pero Dios no es arbitrario lo que a Dios le place es algo que es sabio y si es sabio es bueno y Dios sabe por qué lo hace y Dios es justo eso lo vemos en la escritura Dios no es un Dios injusto la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde claro que en primer lugar cada quien ni siquiera debería existir si existimos es porque Dios dio el soplo el aliento el espíritu de vida a cada bebé que nace porque le place que esa vida surgiera o sea podemos podemos agradecer a Dios por la vida que nos ha dado nadie merece nada de parte de Dios Dios es soberano él hace lo que le place pero lo que le place no es arbitrario sino es es sabio y si es sabio es bueno y es justo porque la sabiduría de Dios es la inteligencia en la forma de gobernar el universo y gobernar nuestras vidas Dios es justo y eso podemos descansar el juez de toda la tierra no hará lo que es justo Dios siempre hace lo que es justo aunque nos parece injusto pensar ay a poco solo a través de Jesús son salvos y que de la gente que de este hombre musulmán que se postraba con su frente en la tierra en la calle reconociendo que hay un Dios que creó el universo que de gente buena uno puede pensar segundo lugar Dios ve el corazón esto es cierto Dios ve el corazón al final de cuentas Dios sabe quien va a ser salvo nosotros no somos jueces para decir este sí y este no pero si tenemos que ser fieles a lo que Dios mismo revela de como en la escritura se revela que los hombres son salvos no porque tú o yo digamos quien va a ser salvo y quien no sino porque Dios lo ha dicho entonces Dios ve el corazón en primera de Samuel 16 7 dice cuando el profeta de Dios iba a ungir como rey a David sabe que es uno de los hijos de Isaí pero no sabe quien y él se deja guiar por la apariencia de uno de los hermanos de David que es alto que se ve bien presentable y Dios le dice que él ha desechado este hombre porque conoce su corazón dice el hombre mira la apariencia exterior pero el señor mira el corazón el corazón es lo que somos interiormente lo que lo que lo que pensamos lo que sentimos las motivaciones de nuestro de nuestro interior ese es el corazón él mira el corazón entonces Dios ve el corazón entonces el problema con esto es que podríamos decir bueno Dios ve el corazón y hay gente buena y significa que si hay un budista que es muy muy bueno que no mata ni una mosca ahora sí o hay o hay un musulmán o una madre musulmana que hace sus cinco oraciones que recita el Corán pues ella va a ser una mujer que va a ir con Dios porque Dios ve su corazón podríamos pensar esto pero recuerda una cosa la Biblia nos ha dicho que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos que es Jesús y Jesús dijo nadie llega al Padre si no es por mí hay que entender que el corazón es engañoso porque aún la gente que se ve buena nadie es total ni perfectamente bueno tú y yo tenemos momentos en nuestra vida en que nos portamos con inmadurez en la que nos portamos siendo guiados por nuestros deseos egoístas y hacemos cosas que no agradan al Señor que tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor entonces el corazón es engañoso además todos hemos pecado eso sin duda la Biblia dice que todos hemos fallado los principios de Dios las reglas de Dios todos hemos hecho cosas que son desagradables a Dios no hay nadie perfectamente justo ni siquiera uno no hay nadie perfectamente justo no todos serán salvos lo sabemos la Biblia nos dice que no es de todos la fe no todos serán salvos Dios llama justos a algunos eso sí es cierto Job era un hombre justo antes de Cristo era un hombre que que caminaba con integridad y que hacía lo correcto ante Dios era un hombre justo Dios se complace del que le busca pero lo triste es que muy pocos lo hacen realmente Dios se complace del que hace justicia del que muestra amor misericordioso y del que muestra compasión así como en Miquea 6.8 que es lo que pide Dios de nosotros hacer justicia amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios eso es lo que lo que Dios le agrada se complace y sabemos que Dios en todo en toda esta ecuación de ver si hay un hombre que es justo que que busca Dios que busca hacer justicia tener compasión en su vida caminar con Dios al final de cuentas Dios es justo Dios sabe a quien es la persona que él va a salvar hay un pasaje en Hechos 10 34 al 35 que donde donde vemos a a Pedro que que va a Cornelio porque Cornelio era un hombre bueno que agradaba a Dios que que era temeroso de Dios y hacía limosnas por el pueblo ayudaba a los necesitados y era una persona simpatizante con el Dios que se había revelado Israel aunque él era un soldado romano y y cuando cuando Pedro llega allí y ve lo que Dios ha estado trabajando para llevarle el evangelio a los gentiles empezando con la familia de Cornelio dice dice Pedro ahora comprendo ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas o sea que Dios no muestra favoritismo hacia uno sí y hacia otros no dice pero pero sabes que si afecta si afecta la familia en la que uno nace porque si tú caminas con Dios es mucho más fácil que tus hijos escuchen de Dios y que sean bendecidos a través de tu caminar con Dios y hay una probabilidad que se eleva muchísimo que tus hijos caminen con el Señor pero si tú te apartas del Señor tus generaciones siguientes van a vivir alejadas totalmente de Dios entonces pero eso no es que Dios hace favoritismos sino que son consecuencias de de donde nacimos de acuerdo a las decisiones de nuestros antepasados pero Dios no hace acepción de personas porque aunque Cornelio no era una persona que era del pueblo de Israel o de la descendencia de Abraham era un hombre que tenía conciencia de Dios y temor de Dios y andaba buscando a Dios dice sino que en toda nación se dice el que le teme y hace lo justo les acepto tremendo Dios se agrada de las personas que en toda nación no importa la religión que se practique en esa nación si es alguien que de verdad anda buscando al Dios verdadero Dios se agrada de personas que en toda nación le temen respetan a Dios y hacen lo que es justo lo que les acepto lo que Dios acepta ahora y dice bueno el versículo 36 habla de que Jesucristo él es el Señor de todos que también es importante que está hablando del medio para ser salvos que es Jesucristo pero estos pasajes 34 y 35 son claves porque nos dice de que Dios se agrada de toda nación del que le teme y hace justicia la Biblia Dios habla hoy dice ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra sino que en cualquier nación acepta a los que le reverencian y hacen lo bueno ahora esto no significa que no se necesita Cristo muy importante porque Cristo es el único medio que Dios proveyó para cargar los pecados del mundo y reconciliarnos consigo mismo Jesucristo es el medio de salvación tanto para los que nacimos después de Cristo que ponemos nuestra fe en él como para las personas que vivieron antes de Cristo que no sabían que Cristo iba a venir pero que confiaban en las promesas de Dios y le creían a Dios hasta que finalmente Cristo cumplió su venida llevó sus pecados y a través de él se efectuó la salvación de las generaciones antes de Cristo y después de Cristo esa es la posición bíblica ahora Dios nos creó en tercer lugar respondiendo a esta pregunta de que de aquellos que nunca han escuchado recordemos que Dios es justo y Dios nos creó para buscarlo en Hechos 17 27 Pablo le dijo a los atenienses estos hombres griegos en Atenas que les gustaba la filosofía les dijo que había visto muchos altares a los a los dioses a diferentes dioses veía que eran muy religiosos pero había visto un altar que decía al Dios no conocido y dijo Pablo este Dios que ustedes ignoran quién es es el que vengo a hablarles y él es el creador del cielo y de la tierra que hizo a la humanidad de una sola sangre y dice y lo hizo para que todos lo busquen y aunque sea atientas o sea no es fácil encontrar a Dios en medio de tantas creencias tantos dioses tantas religiones pero aquel que dice Señor si tú existes quiero conocerte quiero conocer al Dios que me dio la vida quiero saber que si hay una vida después de esta vida yo voy a un lugar de plenitud y a tu presencia Señor cómo te puedo encontrar ayúdame Dios y esa persona aunque sea atientas así como el etíope que fue al templo de Jerusalén y consiguió un fragmento del rollo de Isaías y se acercó Felipe y le dice entiendes lo que lees y dijo cómo entenderé si alguien no me lo explica Dios había estado preparando el corazón de una persona con hambre de Dios de una persona dispuesta como el etíope y bueno finalmente creyó en Jesús y fue bautizado y aquí en Hechos 17 27 dice que Dios nos creó para que todos lo busquen y aunque sea atientas aunque sea difícil encontrar a este Dios que es invisible lo encuentren en verdad el Dios nuestro Dios no está lejos de ninguno de nosotros él está cercano a aquellos que le buscan entonces aquí recordemos cuando nos preguntamos qué de los que nunca han oído de Jesús hay que entender que Dios es un Dios justo en primer lugar y hay que entender que Dios nos creó para que lo busquemos significa que la gente puede encontrarlo que el que realmente quiere encontrar a Dios puede encontrarlo y sabes Dios ve el corazón y el que realmente le busca Dios es un Dios bueno para manifestarse y revelarse esa persona hemos escuchado de misioneros que llevan el evangelio al mundo musulmán que Dios de alguna manera ha escogido revelarse a través de sueños y esto es algo que no nada más es algo que alguien me dijo que escuchó sino que gente que fueron misioneros al mundo musulmán me lo han dicho directamente que ellos conocieron personas directamente o sea no me lo dijo una tercera o quinta persona sino me lo dijeron personas que estaban en el campo misionero de que dijeron tuve un sueño y se me manifestó Isa o Jesús y esto despertó en mi corazón el interés yo sé que tú eres cristiano háblame de Jesús cosas sobrenaturales donde Dios se revela a aquellos que tienen un corazón de buscar a Dios dice en verdad no está lejos de ninguno de nosotros bueno la mayoría de la gente Dios nos creó para buscarle y quiero hablar unos puntos sub puntos dentro del punto de que Dios nos creó para buscarle la mayoría de la gente sabe o infiere que existe un Dios estamos de acuerdo la mayoría de la gente sabe o infiere que existe un Dios ahora vivimos en una época postmoderna en una época en algunos lugares post cristiana donde la gente ha sido desilusionada con la iglesia tanto la iglesia católica como las iglesias cristianas o iglesias tóxicas con liderazgos abusivos con liderazgos errados una de mis pasiones en este seminario bíblico es capacitarte a ti para que seas un siervo de Dios íntegro hay necesidad no solo íntegro sino capacitado y apto para servirle a Dios pero mi anhelo es que Dios nos ayude en Latinoamérica a tener iglesias sanas una iglesia sana es una iglesia donde ni el pastor abusa de su iglesia ni la iglesia abusa de su pastor es una iglesia que busca la santidad es una iglesia que es cristocéntrica es una iglesia que es que está centrada en la revelación de Dios en las escrituras una iglesia que busca apegar su forma de vivir a lo que Dios nos ha dicho en su palabra entonces la mayoría de la gente sabe infiere que hay un Dios aunque en nuestros tiempos da miedo de verdad que aún gente dentro de iglesias cristianas tiene su religión cristiana pero está lejos de Dios en su corazón sucede lo que decía Jesús este pueblo de labios me honra cantan las alabanzas pero su corazón está lejos de mí bueno la mayoría de la gente sabe o infiere que existe un Dios a través de la creación y a través de su conciencia de la conciencia que Dios nos ha dado ¿qué es la conciencia? la conciencia es la voz interior que nos reprende cuando hacemos algo indebido cuando hacemos un pecado hacemos algo que no debemos hacer la conciencia no nos deja estar tranquilos nos reprende que estamos mal o la conciencia nos lleva a hacer lo correcto aún cuando es difícil hacerlo porque sabemos dentro de nosotros que es lo correcto entonces Pablo dice en Romanos 1 capítulo 1 y capítulo 2 que la gente es responsable de cómo responden a la revelación natural de Dios en la naturaleza Dios se revela porque ves que existe un Dios que creó las cosas que existen y Dios se revela a través de darnos una orientación de lo que es correcto y de lo que es incorrecto en nuestra conciencia en Romanos 1 20 vamos a verlo que Dios se ha revelado en la creación dice porque los atributos invisibles de Dios Dios no lo podemos ver sus atributos son invisibles creemos que él existe por la fe dice su eterno poder y deidad el poder de Dios es eterno él siempre ha sido Dios siempre ha existido su carácter divino de ser quien quien es Dios y quien el único que es Dios y creó la vida se hacen visibles claramente siendo entendidos de que existe un Dios y de que Dios el Dios invisible es un Dios real por medio de las cosas creadas de modo que no tienen excusa cuando ves la complejidad de la creación de cada célula humana de cada órgano de nuestro cuerpo de cada órgano de cada ser vivo de cada ser vivo que existe de las plantas las flores la forma en que funcionan es asombroso es impactante quien le dijo a los animales como formarse la vida el sistema reproductivo que Dios creó dentro de los seres vivos es asombroso la simetría en las flores el código genético de cada elemento que tiene vida en este mundo eso revela que existe un ser inteligente que creó el universo que hay un Dios de modo que el que quiera negar a Dios no tiene excusa y este pasaje dice que tratando de ser sabios se hicieron necios y su necio corazón fue entenebrecido y dice que adoraron a la creación en vez del creador y habla de cómo se metieron en inmoralidad y en pecado en este pasaje de romanos 1 y en romanos 2 dice que cuando los gentiles las naciones que no son israel que no tienen la ley del pacto de la ley porque no son israel dice que no tienen ley cumplen por instinto o por naturaleza los dictados de la ley por ejemplo en los 10 mandamientos dice no matarás un gentil no necesita tener los 10 mandamientos ni el pacto de Dios con Israel para saber que matar es algo que es despreciable incorrecto que no tenemos el derecho de cortar la vida de otro ser humano y es algo que Dios desaprueba entonces por instinto natural los gentiles las personas que no tienen la revelación de Dios ya saben que matar que robar es malo saben que honrar a tus padres es algo correcto saben que amar al prójimo es algo correcto porque nosotros quisiéramos que alguien nos ayude que también alguien nos ame no nos desprecie la fidelidad en el matrimonio es correcta la infidelidad duele y es incorrecta entonces dice que cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto sus dictados de la ley muestran la ley escrita en sus corazones su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos o defendiéndolos cuando hacemos algo malo aunque nadie te haya dicho que esto es malo tus razonamientos te culpan cuando haces algo correcto tus razonamientos te defienden y te aprueban hiciste lo correcto entonces lo que lo que Pablo quiere mostrar aquí es que Dios se ha revelado a través de la creación en el capítulo 1 y en el capítulo 2 a través de la conciencia que nos ha dado a todos los seres humanos la persona que no es judía el gentil que no tiene la ley de Dios cuando hace lo correcto demuestra que sabe lo que es correcto escrito en su conciencia el judío tiene la ley pero Pablo muestra que no la ha guardado perfectamente porque todos han pecado el gentil peca contra la luz que tiene que es su conciencia le quitó algo a una persona que no era suyo su conciencia le reprende y sabe que no estuvo bien robar aunque claro que después hagan dura su conciencia y no les importa eso es otra cosa pero Dios puso un sentido de lo correcto y lo incorrecto porque aún el que roba no le gusta que a ellos les roben las personas son juzgadas según la luz que tienen no según la luz que no tienen eso es interesante o sea que la persona que no conoce de Cristo que nunca ha escuchado el plan de salvación no va a ser juzgada con la severidad de alguien que si ha escuchado que Dios les busca que se vuelvan de sus pecados que se arrepientan y que en Jesucristo pueden ser reconciliados con Dios hay versículos bíblicos que muestran que Dios juzga a las personas en base a la luz que tienen que tanta luz les fue dada a esa persona la persona que se inclinaba para orar a la que tanto ha sabido de Jesús ha sabido solo de Jesús en base a lo que le ha escuchado a lo que el Corán dice que nació de una virgen Jesús que vivió una vida sin pecado aunque ellos dicen que no fue a la cruz porque Dios lo libró de la cruz que eso fue porque cuando Mahoma empezó a compilar el Corán escuchó comentarios de los gnósticos y el gnosticismo negaba que Jesús fue a la cruz entonces eso se coló dentro del Corán pero bueno ha escuchado algo de Jesús algunas cosas ciertas algunas que no son ciertas evidentemente cree que la revelación final de Dios fue a Mahoma y no sabe que lo que Jesús reveló era la revelación final Jesús en sí mismo entonces Dios va a juzgar a cada persona según que tanta luz tenía acerca de conocer de Dios y de Jesucristo alguien que nunca escuchó de Jesucristo no puede ser juzgado en base a si rechazaron a Cristo porque ni siquiera tuvieron oportunidad de rechazarlo nunca escucharon de él antes algunos piensan escucha esto porque son teorías los creyentes los teólogos los que hacemos teología pensando acerca de Dios de su salvación de lo que él revela especulamos y pensamos y pesamos versículos y decimos a ver qué dice este versículo que Dios se agrada del que en todo lugar le busca pero al final de cuentas no fue sólo con una religión extranjera sino Cornelio vino a Cristo no adorando a Polos como soldados ni adorando al emperador Cornelio vino a Cristo porque empezó a temer al Dios de Israel sabiendo que que los judíos vivían una vida íntegra una vida más moral que sus conciudadanos romanos y de alguna manera Dios se le reveló para que él viniera a Cristo Cornelio no fue salvo sólo por creer en su religión fue salvo cuando vio la luz de la verdad en Jesucristo entonces empiezas a pesar las evidencias lo que la Biblia dice pero a ver espérate Elías Abraham fue un hombre justo y todavía no sabía de Jesús será que hoy día hay hombres justos que es igual como antes de Abraham que que buscan creer buscan a Dios y buscan vivir una vida con justicia pero en alguna tribu lejana pero nunca han escuchado de Dios será que también puedas contarle Dios como justicia la la fe de ellos en un ser superior o sea uno tiene derecho a hacerse esas preguntas algunos piensan que los que sinceramente buscan a Dios pueden encontrarle y ser salvos a través de Jesús aún sin conocer de él como los santos del Antiguo Testamento sólo creen en un Dios tratan de ser justos y van a ser salvos a través de Cristo así como Abraham va a ser salvo a través del sacrificio final de Jesús pero fue aceptado desde mucho antes como un hombre justo por su fe porque tanto los los creyentes del Antiguo como del Nuevo Testamento como nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe esto no significa que puedan ser salvos sin la obra de Cristo los beneficios conseguidos por Cristo que estaban anticipados en las promesas de Dios serán aplicados a los que son salvos por Dios porque solamente por Cristo pueden ser salvos en ningún otro hay salvación no hay hay un solo mediador entre Dios y los hombres el cual es Cristo nadie puede llegar al Padre si no es por mí dijo Cristo bueno algunos piensan que como la gente del Antiguo Testamento que no conocieron a Jesús pero tenían conciencia de Dios y buscaban vivir una vida justa que entonces hay gente así que quizá en algún rincón del mundo no han oído de Jesús pero van a ser van a ser salvos por ejemplo Sócrates 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 fue un gran filósofo fue un hombre que buscaba vivir con integridad con rectitud era un hombre humilde decía sólo sé que no sé nada iba y hablaba con los sofistas aquellos que les gustaba la sabiduría y les hacía preguntas y les hacía preguntas y los tenía los colmaba se hartaban de Sócrates porque ellos creían que sabían pero cuando Sócrates les hacía preguntas se daban cuenta que no sabían al grado de lo que ellos pensaban o que al final de cuentas no sabían nada y en realidad hasta cierto punto eso puede ser cierto para todos porque cuando te hacen preguntas y preguntas y preguntas no importa si eres un científico un teólogo muchas las vas a contestar y mientras más te equipes más vas a poder contestar pero hay un punto en que nos damos cuenta que no somos nada sin Dios y que lo que sabemos es muy poco comparado a todo lo que podemos saber pero la pregunta es ¿hay gente que no o sea habrá sido salvo Sócrates habrá sido salvo Aristóteles habrá sido salvo filósofos griegos que buscaban vivir vidas rectas íntegras bueno eso solo Dios lo sabe porque ellos no tuvieron la revelación que el pueblo de Israel tuvo ni conocieron de Jesucristo solamente eso Dios lo sabe y Dios es un Dios justo pero si Dios llega a tener compasión de personas que vivieron en la China que a lo mejor eran seguidores de la filosofía de integridad de Confucio no lo sé y creían que había un Dios superior que creó el mundo y buscaban ser rectos será que cuando estemos en la presencia de Dios entendamos que Dios tuvo compasión de muchos de ellos y que al final de cuentas Jesucristo fue Dios hombre que hizo el puente de la humanidad con Dios y que a través de la fe que ellos tuvieron en Dios con la poca luz que tenían fueron considerados por Dios como aceptables o justificados para Dios recibirles y que a través de Cristo se consumara esa reconciliación de esos hombres también con Dios bueno eso no lo sabemos no lo podemos afirmar así con absoluta certeza porque eso solo Dios lo conoce indudablemente gente en el antiguo testamento fue salva antes de que Jesucristo viniera porque le creían a Dios y buscaban de Dios y buscaban tener una fe fiel a Dios pero la pregunta es hay gente así tú has conocido gente que sin conocer de Dios es gente buena de verdad buena que busca apasionadamente encontrar a Dios si Dios existe yo quiero conocerle o gente que tú la ves y ponen al prójimo antes que a ellos son personas llenas de compasión y de amor hay personas que tienen mucha compasión y mucho amor y algunas que no son cristianas más que algunos cristianos aunque es la excepción la mayoría de las grandes aportaciones en el mundo de los hospitales las escuelas los orfanatos las beneficiencias las bondades que el mundo ha recibido mucho ha sido por cristianos eso es cierto en promedio los cristianos tienden a ser personas mucho más dadivosas amorosas compasivas que la gente que no conoce a Cristo pero hay excepciones y hay gente que en la iglesia deja mucho que desear y a veces puedes conocer una persona por fuera que ni siquiera cree en Dios pero que en su conciencia conciencia que Dios puso en ellos aunque ellos no lo saben Dios ha revelado en su interior en su conciencia lo que es correcto y lo que es incorrecto y ellos saben que la tener compasión por alguien en necesidad es importante y son capaces de mostrar cierto amor hasta cierto punto es interesante reflexionar en esto pero la realidad es que no hay mucha gente así en romanos uno aunque conocieron que había un Dios no adoraron a Dios ni le dieron gracias se envanecieron en sus necios razonamientos y terminaron cometieron inmoralidad y maldad adoraron otros dioses que no eran dioses pero nos deja la puerta abierta a que es posible o sea en teoría es posible aunque no es nada alentador el panorama de que la gente pueda ser salva sin Cristo sin la revelación de Dios y por eso es la urgencia del evangelismo la necesidad de evangelizar la posición más bíblica hermanos espero no darles una confundida a todos porque estamos pensando y esa es la teología pensar y hacer hipótesis cuestionarse pensar dentro de la revelación de Dios no digo hacer hipótesis fuera o contrarias a lo que Dios ha revelado sino dentro del margen de la luz que Dios nos ha dado en su palabra cuáles pueden ser posibilidades es lo que estamos haciendo reflexionando haciendo teología cuestionándonos si Dios puede tener compasión de personas que andan buscando de él y tienen un compás moral interno una conciencia que buscan agradar a Dios como dice Pablo en Romanos 2 que los gentiles sin ley cumplen lo que la ley demanda que no son los oidores de la ley los que serán justificados sino los hacedores de la ley y está hablando de los gentiles que no tienen ley pero que son ley para sí mismos por la conciencia que Dios puso en ellos y estamos especulando será que habrá gente así en otras naciones o antes de que Cristo viniera que un día vamos a llegar al cielo y vamos a encontrar gente de la cultura asiática o indígena que fue gente muy recta que fue temerosa de un ser superior que sabían que había un Dios que les dio la lluvia que les dio la comida eso no lo sabemos solo nos queda especular porque Abraham fue un hombre así que estaba en Mesopotamia y Dios si se reveló a él porque existe la revelación general de Dios en su creación y en la conciencia y existe la revelación sobrenatural de Dios donde Dios habló habló a Abraham donde Dios se manifiesta a través de visiones de sueños de profetas que él manda y esa es la revelación más profunda que lleva la gente a conocer a Dios y a Dios le ha placido que la gente escuche de su mensaje a través de nosotros los cristianos que vayamos y hagamos discípulos de Jesús de todas las naciones bueno este la posición más bíblica es que los que sinceramente buscan a Dios Dios se revela a ellos como lo hizo con Cornelio en Hechos capítulo 10 si hay alguien que está sinceramente buscando a Dios hay una gran probabilidad que Dios va a poner en su camino personas quizá tú eres esa persona que Dios te pone en la vida de una persona buena de una persona compasiva de un buen testigo de Jehová de un buen católico entre comillas gente gente bueno digo entre comillas porque no hay nadie perfectamente bueno pero puede ser que hay gente que todavía no ve la totalidad de la revelación de Dios intentan tener temor de Dios y uno se acerca con honestidad y humildad y amor y les dice mira esto es lo que yo he entendido y comprendido que Dios nos ha dicho en su palabra que Jesucristo es suficiente esta es la condenación en la que estamos la condición en la que estamos como seres humanos y Jesucristo fue el medio Jesucristo resucitó cumplió profecías que estaban escritas antes él dejó una tumba vacía él cambió mi vida me ha dado sentido ha respondido oraciones en mi corazón y la llenura que Dios me da cuando le busco jamás la he encontrado en nada que este mundo pueda ofrecerme entonces tú empiezas a compartirle a dar testimonio de tu experiencia y a darle testimonio de lo que tú conoces que la Biblia dice y Dios te puede usar para alguna persona que sinceramente está buscando a Dios y Dios te pone en su camino y tú eres la llave la persona que Dios está trayendo para traer luz a esa persona así como Dios envió a Pedro para que fuera y le hablara a Cornelio pero Cornelio ya andaba buscando de Dios entonces esta es la posición más bíblica que el que busca a Dios con sinceridad Dios va a poner las circunstancias las personas la manera y la forma para revelarse a aquellos que sinceramente le están buscando y esa revelación es a través de Jesucristo no a través de del budismo a través del islam sino a través de Jesús ok porque solo Jesús es el camino la verdad y la vida y dicho sea de paso tú puedes analizar otras religiones y puedes ver las áreas en que otras religiones tienen carencias tienen lagunas tienen agujeros tienen cosas que no encajan la teología siempre es difícil cuando uno piensa en por qué creemos lo que creemos siempre va a haber preguntas que te van a hacer y te van a dejar a ver déjame ver de verdad qué dice Dios sobre esto pero cuando analizas otras religiones te das cuenta que hay muchos agujeros que no coinciden y que muestran la debilidad de esa religión para saciar la necesidad del ser humano la necesidad más profunda del ser humano de tener una relación con Dios y nada llena eso como lo hace Jesucristo bueno muchas veces aplica a Dios este principio que se usa en Proverbios 8 17 sobre la sabiduría en Proverbios 8 17 no es Dios hablando es la sabiduría dice yo amo a los que me aman o sea la sabiduría te ama de vuelta si tú la buscas tú quieres vivir una vida sabia una vida inteligentemente vivida que el principio es temer a Dios apartarse del mal buscar vivir una vida con propósito una vida que hace un impacto a los que te rodean que cumple la plenitud el propósito por el cual estamos aquí bueno si buscas la sabiduría si amas la sabiduría la sabiduría te ama a ti y dice y me hallan los que temprano me buscan los que los que desde el principio empiezan a buscar la sabiduría por eso es importante enseñarle a nuestros hijos a ser sabios para que escojan una buena esposa tomen buenas decisiones financieras se aparten del mal tomen decisiones de vida que van a que van a traer alegría a sus corazones y bienestar y no decisiones que van a dejarlos todos lastimados llenos de heridas entonces dice me hallan los que temprano me buscan que nuestros hijos desde temprano empiecen a buscar y entender que es una vida sabia y obviamente el amor al señor es el principio de esa vida pero así como la sabiduría dice me amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan en mi experiencia de vida evangelística te puedo decir que esto es real con Dios también es como si Dios dijera yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan Dios realmente se manifiesta aquellos que tienen un corazón sensible para Dios y eso es verdad muchas veces lo he escuchado en muchos testimonios que dicen yo caí de rodillas y le dije Dios estoy harto estoy harta te necesito muéstrame cuál es el camino ayúdame Dios mío y en ese momento algo sucedió una persona se apareció en su camino a invitarles de hablarles de Jesús invitarles a una iglesia tuvieron un sueño interesante donde donde Dios en una voz en el sueño les dijo algo y conocieron a un cristiano que les habló de Cristo eso lo he visto varias veces entonces esta es la posición más adecuada y recta y bueno estamos terminando considera que Jesucristo es la cura no la causa de que la gente vaya al infierno muy muy importante principio Jesucristo es la cura no la causa que la gente vaya al infierno y la semana que viene vamos a hablar del infierno así que no te pierdas la clase que viene va a ser la última clase de conceptos teológicos importantes estamos poniendo el fundamento de pensar teológicamente por qué el evangelismo es importante qué es la fe qué es el arrepentimiento cómo la fe no solamente es creer intelectualmente sino la determinación de confiar en Dios para serle fiel vimos sobre si la salvación que Dios nos da se puede perder o es algo para siempre que Dios promete darnos estamos viendo todo lo que implica la materia de la salvación y del evangelismo y es importante porque cuando tenemos ese fundamento esa forma de pensar correcta vamos a ser más efectivos en evangelizar vamos a poder responder preguntas que la gente nos hace vamos a acercarnos con confianza a la materia de evangelismo déjame déjame saber cómo te está sirviendo lo que estamos hablando qué te puso a pensar qué te ayudó son preguntas que a veces no se tocan mucho dentro de las iglesias pero que si nosotros estamos al frente sirviéndole a Dios es importante que sepamos razonar esas preguntas y sepamos contestarlas bueno considera que Jesucristo es la cura no la causa que la gente vaya al infierno no escuchar no es no escuchar de Jesús porque estamos respondiendo la pregunta que de aquellos que nunca han escuchado de Jesús los va a condenar Dios al infierno si nunca escucharon que había una solución que era Cristo es una pregunta válida y dijimos el juez de toda la tierra no hará lo que es justo Dios nos creó para buscarlo y hemos estado razonando sobre aspectos importantes para responder esta pregunta no escuchar no es la causa de la condenación sino nuestros pecados el hecho de que cada ser humano ha pecado contra Dios cada ser humano ha sido centrado en sí mismo egoísta cada ser humano ha llegado a ser orgulloso cada ser humano en algún momento ha tratado de forma irrespetuosa o grosera a alguien cada ser humano en un momento dado ha sido ventajista o en su mayoría todos porque buscamos la sobrevivencia de nosotros mismos tendemos a ser centrados en nosotros mismos y a ser orgullosos y egoístas y muchos de nosotros hemos vivido solamente para satisfacer nuestra sed nuestra hambre nuestros deseos pero pocos nos hemos detenido a pensar que si hay un Dios y nos puso una conciencia y creó todo lo que existe si hay manera de conocerle de amarle y de vivir vidas que son vidas vividas correctamente ante los ojos de ese Dios que nos dio la vida entonces la realidad es que muchos aunque no hayan escuchado de Cristo no han hecho caso a la revelación de Dios general en su creación ni a la voz de su conciencia y se han portado mal y algunos han caído en delincuencia y han hecho cosas injustas incorrectas entonces no escuchar que no han escuchado de Jesús no es la causa que son condenados sino sus pecados es la causa que a todos nos pone en una situación de condena por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios dejados fuera de la presencia gloriosa de Dios Juan 3 17 dice porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él Cristo o sea hay gente que dice entonces si yo no creo en tu religión tú crees que tu religión es la única buena yo no yo no creo en tu Dios que tu Dios me va a mandar al infierno solo porque yo no creí en Jesucristo o yo no creo que por no creer en tu Biblia y en tu Dios así quieres que crea en un Dios bueno que no creo en tu Biblia y en tu Dios y me manda al infierno es importante vamos a hablar del infierno la siguiente semana pero es importante entender que la Biblia es clara no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el Señor Jesucristo es la solución la cura a nuestra enfermedad no es la causa de nuestra enfermedad la causa de nuestra enfermedad son nuestros pecados que nos condenan de Dios y poníamos el ejemplo del bombero que hay un gran incendio y pone la escalera y arriesga su vida y se sube y llega a la ventana y rompe la ventana ve una persona tirada en el cuarto rodeada por el fuego y le dice venga venga salgase aquí estoy para ayudarle y el bombero dice no perdón la persona dice no tiene que haber otra manera no creo no hay nadie más esta es la única ventana está usted rodeado por el fuego yo aquí estoy listo hasta aquí me esforcé para venir venga y esa persona diga no no creo que usted sea el único que usted y su escalera son los únicos que puedan salvarme salvarme sería algo absurdo pero hay gente así en nuestro tiempo que dice yo no creo que tu Jesús o tu religión yo no creo en esto y en realidad se ponen ellos como la autoridad para determinar que es correcto y que no cuando no tienen ninguna autoridad más que sus pensamientos sus especulaciones pero Jesús no dejó especulaciones Jesús dejó una tumba vacía Jesús cumplió profecías Jesús ha transformado la vida de millones de personas dándoles una esperanza y restaurando vidas familias matrimonios el Señor ha probado su poder el Señor ha probado su poder en posesiones demoníacas donde el nombre de Jesús tiene autoridad donde en contestaciones a oración son poderosas en el nombre de Jesús entonces Jesús es la solución Jesús no es la causa de la condenación pero el rechazar a Cristo si trae condenación porque es 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 juicio sobre que te fue presentada la verdad y ni siquiera quisiste investigarla la la rechazaste solo porque no te pareció hay tres situaciones número uno los que han escuchado Dios va a juzgar a los que han escuchado en base a si aceptan el mensaje o lo rechazan por ejemplo en Juan 12 48 Jesús les decía a los religiosos el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue la palabra que he hablado las enseñanzas que le he dado esa le juzgará en el día final porque me escucharon mis palabras y las ignoraron y me rechazaron eso le va a ser contado en el juicio ahora Jesús no estaba hablando nada más así crean en mí si no creen en mí están condenados no Jesús hizo milagros sanó personas paralíticas le devolvió la vista a los ciegos por eso Nicodemo vino de noche sorprendido y con pena que lo descubrieran fue de noche y le dijo maestro sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él entonces aquí él dice el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue o sea va a haber una responsabilidad si sabías hay tres situaciones los que han escuchado pero también hay la situación de los que no han escuchado que es la que estamos respondiendo que de ellos y estamos concluyendo que Dios nos Dios es justo en eso podemos descansar que Dios va a ser justo que Dios conoce los corazones y vimos de que Dios nos creó para buscarle el problema es que muy pocos andan buscando a Dios y que podemos algunos piensan que se puede equiparar que así como Abraham y la gente antes de Cristo buscaba a Dios y buscaban vivir una vida de rectitud y eso Dios le plació esa vida justa que a lo mejor hay alguien así que nunca ha escuchado pero que Dios va a tener compasión de ellos no lo sabemos puede ser posible pero lo que sí sabemos es de que quien realmente busca a Dios Dios muchas veces provee las formas ya sea sobrenaturalmente a través de un sueño de la voz audible de Dios de alguna circunstancia sobrenatural que Dios orquesta para que esa persona conozca la verdad o una manera natural enviándote a ti a la vida de esa persona para que esa persona escuche el evangelio y vemos que hay tres situaciones los que han escuchado que llevan responsabilidad por escuchar y rechazar eso es la mayor responsabilidad los que nunca han escuchado que Dios no les va a tener a la mismo estándar del que ya escuchó y los que no pueden responder como los bebés o la gente discapacitada mentalmente que va a pasar con un bebé que muere un niño que muere sin la conciencia de pecado bueno Jesús dijo dejen a los niños venir a mí no se los impidan porque de los tales es el reino de los cielos podemos creer que Dios es un Dios justo y que los niños no tienen todavía conciencia de pecado y la mayoría de los cristianos y los que hacen teología nos inclinamos a pensar que los bebés que murieron siendo o los niños que murieron sin una edad de conciencia entre el bien y el mal Dios va a tener misericordia de ellos porque son personas que tienen inocencia igual las personas discapacitadas mentalmente porque no pueden ellos o sea no podemos asegurarlo pero allá se inclina nuestro corazón en base a lo que Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos y Jesús le dijo a los religiosos si yo no hubiera venido y hubiera hecho milagros entre ustedes que nadie jamás ha hecho no tendrían pecado obviamente Jesús no está diciendo que nunca tendrían pecado y nunca fallarían sino que no tendrían el pecado de haber rechazado al Mesías cuando les fue enviado y vieron su poder tenían mayor responsabilidad entonces hay diferentes niveles de responsabilidad y de castigos eso es en los evangelios por ejemplo se ve en Lucas 12 47 y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y que no se preparó ni obró conforme a la voluntad de su señor recibirá muchos azotes Jesús está usando la ilustración de la práctica de su tiempo el siervo robó o hizo algo indebido y le daban sus tres azotadas para que fuera una lección que aprendiera y corrigiera eso entonces dice el que conocía la voluntad y no la hizo recibirá muchos azotes pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco o sea la Biblia nos habla que hay diferentes niveles de responsabilidad y de castigo la persona que ha escuchado de Jesús y ha rechazado lleva más responsabilidad que la persona que jamás escuchó la persona que jamás escuchó de Cristo no lleva el nivel de responsabilidad que el que ha escuchado ese es un factor importante en la consideración de nuestra pregunta que de los que nunca han escuchado el evangelio entonces Dios juzga de acuerdo al nivel de luz y responsabilidad que cada persona tiene y todos tienen diferente nivel de responsabilidad y de luz Jesús respondió en Juan 19 11 a Pilato el que me entregó a ti tiene mayor pecado o sea quien tenía mayor pecado Judas que había estado con Jesús tres años había visto su poder había pruebas indudables que él era el Mesías y aún así con un beso lo entregó por dinero o Pilato que estaba como procurador de justicia se lavó las manos y dijo no encuentro ningún mal en este hombre y finalmente pues lo condenó ante la presión de liderazgo religioso judío pero el que lleva más responsabilidad es el que conocía en Mateo 11 21 al 22 dice Jesús fue a las ciudades del área donde él creció en Galilea hizo milagros y dice hay de ti Corazín y Betsaida si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón que Ezequiel tenía profecías sobre la destrucción de Tiro y Sidón e Isaías hace tiempo que se hubieran arrepentido en el día del juicio será más tolerable el castigo para la gente de esas ciudades que para ti que viste al Mesías y viste sus milagros tremenda responsabilidad de los que ya sabemos en Hebreos 10 29 habla de la apostasía cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteado el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado que eran judíos que rechazaban el cristianismo a Jesucristo se hacían solo judíos y Hebreos les da una advertencia tremenda que hay un castigo severo por darle la espalda a Jesús y exhibirlo como vergüenza como que él no fue el Mesías porque le dieron la espalda en público entonces vemos que hay responsabilidad según el nivel de que vamos a ser juzgados según el nivel de verdad a la cual estuvimos expuestos ahora los cristianos no tenemos que preocuparnos de eso porque si estamos en Cristo dice si somos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo y en 1 Juan 5 13 dice les escribo ustedes hijitos que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna es una seguridad por la gracia de Dios entonces quisiera concluir con esta verdad en Génesis Dios 18-25 el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo cuando nos preguntamos cómo era salva la gente qué de aquellos que nunca han escuchado el evangelio podemos saber es una pregunta que nos intriga pero podemos con todo lo que hemos reflexionado al final de todo podemos concluir de que Dios es bueno y Dios es justo y que la forma que él juzgue va a ser acertada y correcta y podemos descansar en esa verdad la siguiente semana vamos a responder la pregunta qué del infierno qué rol toma en el tema del evangelismo qué es el infierno qué hay allí en el infierno quiénes van al infierno no te pierdas la siguiente semana la siguiente clase porque va a ser muy impactante muy bien espero que esta clase haya sido de mucha bendición para sus vidas recuerde la gente antes del antiguo testamento era era salva por gracia por medio de la fe creyendo en Dios y en sus promesas que iban a terminar en la muerte y resurrección de Jesús por los pecados de la humanidad así que al creerle a Dios esas personas fueron consideradas ante Dios como justas y el ser humano tanto antes de Cristo como después de Cristo la forma que finalmente fuimos reconciliados con Dios es a través del sacrificio de Jesús porque así como el pecado entró por un hombre la vida y la resurrección entraron a través de Cristo ellos esperaban las promesas nosotros ya vemos la promesa y seguimos a Jesús déjame tus comentarios y dime cómo fue de bendición lo que hoy aprendiste las asignaturas de esta semana son la lectura bíblica segunda de Timoteo terminamos primera de Timoteo la semana pasada hoy continuamos segunda de Timoteo solamente son cuatro capítulos capítulo 1 al 4 en esta semana y seguimos con este libro fascinante está súper práctico un libro que revoluciona el discipulado en nuestras iglesias es necesario una parte integral del evangelismo el modelo de Jesús cuál era el modelo de discipulado de Jesús y por último no se te olvide que una vez al mes pedimos el reporte evangelístico mensual y no olvides dar tu donación mensual muchas gracias si tú eres parte si tú valoras lo que está siendo enseñado cómo te estás capacitando equipando en tu vida cristiana equipándote para el servicio a Dios de verdad muchas gracias por ser parte y si tú nunca has sido parte ahora sí que qué esperas para ser parte porque es una responsabilidad como estudiante del seminario porque se necesita la aportación de todos para llevar adelante la visión que Dios ha dado y que continúen estas clases para ser de bendición muchas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo por el tiempo que apartan su corazón para Dios de verdad lo valoro mucho y Dios honra ese tiempo que tú apartas semana a semana para Él para capacitarte para Él te mando un abrazo fuerte cualquier pregunta siempre estoy para servirte puedes escribirme Dios te bendiga y sigue adelante